En el marco del proyecto de mejora en la formación en ciencias exactas y naturales, y con la organización de la Unidad de Vinculación Educativa del Centro de Política y Territorio, el lunes 29 de junio se realizó el taller Producción Más Limpia. Vimos con la gente del Centro de Política y Territorio una gran oportunidad para poder introducir, o por lo menos trabajar con los docentes secundarios en introducir estas problemáticas del medio ambiente en todo lo que son las currículas de las materias que ellos dan en la escuela secundaria. Sobre todo enfocado desde el punto de vista de la producción más limpia y de la mejora en la llegada con el tema ambiental a los adolescentes. Es una actividad que creo que está funcionando muy bien, es el tercer encuentro, y los veo a los alumnos que son profesores, los veo muy motivados, porque a veces pensamos que la educación ambiental o llevar los temas ambientales al aula pasa solamente por temas muy sueltos o directamente relacionados con prevenciones o asumir riesgos, y acá lo que queremos por ahí llevar al aula es una visión proactiva. Estos encuentros buscan articular prácticas y contenidos con docentes de escuelas secundarias de la región con el objetivo de crear una mayor conciencia ecológica en los estudiantes. Los adolescentes tienen una gran oportunidad para empezar a visualizar ese futuro y quizá hasta elegir dedicarse a temas como ese. Es nuestra tarea llevarlo al aula, que ellos sepan que tienen derechos y que conozcan relacionados con qué hechos de su vida y de la naturaleza tienen esos derechos. El tema de los residuos, el tema de la contaminación del agua, del aire, hay que conocer para poder ejercer los derechos. Y creo que ese es el criterio que surge también en las discusiones.